Salgar Que viva la infidelidad Y al representar mi mando en el cádmila Nos queremos sin él Salme con él Salme una pastilla para que yo del paso al noche Y con las cámaras de Xiomara Provisión Un HB ¡Maldita! 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 Salgamos y quiere Nos amamos y quiere Aunque murmure la gente Siempre yo te amaré No me importa tu lanzado Y no te digan de ti Porque yo sé que te quiero Como nunca nadie te amó ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Por qué lloras Si tú me quieres a mí Porque yo sé que te quiero Como nunca nadie te amó La promotora Los compadres Perrucha Perrucha ¡Maldita! 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 ¿Qué tal el cambio? ¿Qué tal el cambio? Salve mi compadre Pilar este grado